Los antimineros exigen al gobierno una comisión ministerial para retomar el diálogo, mientras otros antimineros frustran el diálogo. En tanto, en el séptimo día de protestas, las carreteras siguen bloqueadas. 40 policías heridas. Se cumplieron 7 días del paro en Espinar, una semana donde hubo de todo, entre marchas, enfrentamientos, decenas de heridos, incluso algunos de gravedad, y diálogos que se rompieron. Todo esto debido a un pedido de un sector de la población y autoridades de la zona para que la empresa Extrata Cooper traslade sus plantas de relave y de procesamiento de óxidos fuera de la región. Ellos responsabilizan a la empresa minera de contaminar el ambiente y los ríos con bromo, cobre, mercurio y cadmio, entre otros minerales más allá de los niveles permitidos. Este fin de semana se rompió el diálogo con la comisión de avanzada enviada por el Ejecutivo. Los pobladores se han propuesto no parar hasta que se respete el convenio marco, firmado en el año 2003, en el que la empresa minera Extrata Tintaya prometió, entre otras cosas, generar puestos de empleo y, sobre todo, cuidar el medio ambiente. Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la zona. Recogió testimonios de algunos pobladores. Dice que padece de dolores estomacales y caída prematura del cabello. No tiene agua potable y lo único que le queda a ella, a sus hijos y a sus animales es obtenerla del río Cocareta, cuyas aguas estarían mezcladas con minerales pesados. Es un animal mal formado, que ha nacido sin boca. Sus orejas lo tiene abajo en el cuello. Sus pezuñas no son normales. Esta fotografía data de noviembre del año pasado. Este poblador señala que la empresa minera Extrata Tintaya le ofreció un saco de arroz a cambio de su silencio, pero como no aceptó, no fue contratado como parte de su staff. La carretera Cusco-Espinar continúa bloqueada. Muchos deben caminar largas horas para llegar a su destino. La situación no es delicada, por lo que el alcalde de esta provincia hizo un pedido al jefe de Estado. Yo quisiera pedirle al propio presidente de Oriente Humala que deje de prejuzgarnos a Espinar en el sentido de que este movimiento sería político o que alguien estaría en pos de candidatear para algo. Aquí la población de Espinar tiene legítimas aspiraciones de resolver problemas y le pedimos que efectivamente que preste a la atención debida con la seriedad del caso. Quieren diálogo. Queremos diálogo. Ellos solicitan la presencia del jefe del gabinete y de los ministros de Ambiente, Energía y Minas, Transporte y de la Mujer. Muchas gestas hemos tenido de reivindicación a nivel de la provincia de Espinar el tema de Majes, el tema de otros temas también. Y siempre nosotros hemos accedido al diálogo. En pleno proceso de la huelga nosotros creamos las condiciones y damos las garantías a nuestras autoridades que eso es lo que quiere el pueblo. Al parecer esto avisora un buen entendimiento pues en Lima, representantes de Extrata también señalan estar abiertos al diálogo. Nuestra intención es esa, es reabrir las oportunidades de diálogo que existan el gobierno peruano le ha enviado ya a representantes lamentablemente no pudo concretarse. Hay interés nuestro sentarnos a una mesa y vamos a insistir y vamos a enviar documentos nuevamente a la municipalidad para que este diálogo se reabra lo antes posible. Luis Rivera, gerente de Extrata Tintaya aseguró que ellos cumplen con los aportes de ley al Consejo Provincial de Espinar por concepto de canon y regalías mineras y negó que contaminen la zona. Nuestra relación con las comunidades y los distritos es de primera incluso nuestra relación con la municipalidad también ha sido primera. Quizás la presencia de algunos pedidos específicos ligados a lo mejor, más bien a intereses individuales, no colectivos, podría estar distorsionando todo este proceso de diálogo. El viceministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, señaló que los intentos de dialogar y establecer mesas de trabajo se han frustrado debido a la intransigencia de los dirigentes regionales y a otros intereses políticos. Nosotros con ellos habíamos acordado que una comisión de avanzada se acercara para poder establecer la agenda de trabajo y más si las condiciones eran las propicias para reiniciar el diálogo. Sin embargo, ellos plantean sobre la mesa cosas adicionales como que no quieren aceptar esta comisión si no quieren que vaya el primer ministro y a su vez que suspenda las actividades de la empresa minera. Son cosas que la verdad no se pueden aceptar. A esta versión lo refuerzan estas imágenes que llegaron a la producción de Buenos Días Perú en donde se puede apreciar al alcalde provincial de Espinar, Oscar Moyo Huanca, al vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, Sergio Guamaní, y la directora de la Prelatura de Sicuani, Ruth Luque, haciendo protestas antimineras en Suiza y Londres, sedes principales de Strata. Estas fotografías están ubicadas en la página de Facebook de MultiWatch. Según se nos informó, el viaje de estas personalidades habría sido financiada por esta ONG. Durante esta madrugada se han formado piquetes que mantienen bloqueada la vía de acceso a Yauri. Hay versiones de que miembros del Comité de Lucha radicalizarían su protesta hoy intentando tomar la mina Strata Tintaya, pero todo esto se puede evitar si se llega a un buen entendimiento. Ambas partes están decididas a hacerlo. Veremos qué ocurre en las próximas horas. Bueno, hay que recordar dos cositas muy importantes. El alcalde de Espinar, primero, esto ya lo hemos dicho en los titulares, pero ya se sabía desde hace algún tiempo, el señor Oscar Moyo Huanca, milita en el partido de Marco Arana, Tierra y Libertad, que como sabemos es un partido antiminero, que promueve además las protestas en Cajamarca. Tiene dos años en el poder y no ha hecho mucho que digamos. Tiene mucha plata, pero no sabe cómo gastarla. Mucha de esa plata proviene del canon que le da a la minera Strata, entre otros fondos. Pero la contaminación más notoria y evidente que uno puede encontrar en Espinar es la que producen las aguas servidas que van a parar a los dos ríos más importantes de Espinar. Con lo cual tenemos contaminación, evidentemente, pero la contaminación está producida porque no existe desagüe. Y el señor Moyo Huanca, evidentemente, de eso no se preocupa. No ha hecho desagües y ni siquiera ha hecho un proyecto para hacer un solo desagüe. Ahora, existe la legítima preocupación por parte de pobladores de que sus aguas están siendo contaminadas. Esto es algo que, en definitiva, el gobierno y las autoridades tienen que garantizar, ¿no es cierto?, que esto no esté sucediendo. Y si es así, que se corrija. Definitivamente, al margen de aspiraciones políticas o asusamientos políticos, esto es algo que tendría que verse a fondo. De otro lado, esto de ninguna manera justifica la violencia con la que se está tratando, en este caso, a los policías. Hay 40 policías heridos, 31 de ellos contusos, 9 con heridas en la cabeza y algunos con unas heridas de seriedad. Así que esperemos que, por el bien de la resolución de todo esto, pues se llegue al diálogo sin exigencias radicales como las que se detenga de inmediato o cese de inmediato las operaciones de la mina, porque eso no va a ayudar a que se efectúe fluidamente un diálogo. Así lo esperamos y que no haya más heridos. Por favor, respetar, ¿no es cierto?, la autoridad, que lo único que está tratando de hacer es que esto no se desborde. Yo he tenido la oportunidad que no estar en Espinar es una de las urbes más altas de la región Cusco y la verdad es que, en efecto, hay pobreza. Pero esa pobreza, hoy en día, con los recursos que tiene la ciudad de Espinar y que el señor Moyohuanca, su alcalde, no sabe cómo gastar, es realmente una vergüenza. Que no se haya hecho desagüe y que encima la basura, ojo, la basura que no se recoge desde hace un mes, porque el alcalde, toda esta información yo la he conseguido desde Espinar. La basura no la recoge hace un mes, ¿por qué? Porque evidentemente el alcalde está pensando en protestar contra la minera y ni siquiera se le ocurre pasar a los camiones de basura, a los recogedores de basura y los ríos se están contaminando hoy en día principalmente, más allá de las denuncias que se hagan, pero principalmente por las aguas hervidas, porque no hay desagüe, y por la verdad.